Martín Cuadros Torres ha demostrado ser un elemento a tomar en cuenta en la ofensiva de Internacional. En el partido con Unión Bellavista ha logrado marcar un triplete. Ya había marcado antes, no como delantero, pero así como Bax había marcado un hat-trick también allá en Yanaguara, acá también en el Inter cuando jugábamos. Y bueno, a seguir adelante nomás. La victoria era rápidamente encaminada, Martín Cuadros marcaba el primero de la jornada. Bellavista tina a defenderse, generando pocas opciones de gol en el arco de Julio Ramos. A los 34 minutos de juego, Internacional desaprovechaba esta acción para aumentar la diferencia. 41 minutos de juego, Martín Cuadros volvía a estar presente para marcar el 2-0. Rápidamente, Renato Cornejo aumentaba la diferencia. Para la complementaria, Internacional bajó en revoluciones, dejando algunas situaciones a Unión Bellavista. Martín Cuadros marcaba el tercero en su cuenta personal. Se jugaban 52 minutos del compromiso. Tras la pelota parada, Renato Mato colocaba el 5-0. Gustavo Vilches sentenciaba el marcador con esta acción. Era goleada. Inter ganaba 6-0. Internacional descansará en la última jornada. Tendrá que esperar el compromiso entre Unión Libertad y Estrella Solitaria, para así asegurar su clasificación. De darse una victoria para Estrella, tendrán que jugar un partido extra por la clasificación. Estrella Solitaria